Bueno, el momento en el que todo el recinto lo aplaudió de pie fue cuando anunció el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo al presidente. Bueno, nosotros tenemos fundadas esperanzas de que este año las mujeres podamos tener la posibilidad de elegir sobre nuestros cuerpos y que este proyecto del aborto, que no es obligatorio, que las mujeres que están en contra no necesariamente tienen que hacerlo, pueda ser parte de la salud pública en la Argentina, como lo es en tantos otros países, lo que ha permitido evitar tantas muertes de mujeres. Le hago una consulta corta, se habla del proyecto que se va a permitir la objeción de conciencia en cuanto a nosocomios y en cuanto a médicos. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? Yo creo que no tiene que haber una objeción de conciencia, pero si la hubiera, este es un tema de debate. No sabemos cómo va a venir el proyecto de ley, así que cuando venga lo discutiremos. Creo que lo importante, lo muy importante, es que en los hospitales públicos esto pueda ser gratuito y que puedan realmente las mujeres acercarse a esos lugares para hacerlo, porque todos sabemos que la que tiene dinero lo hace en cualquier lado. Muchísimas gracias, senadora.